Eso ni siquiera tiene alcohol, Alexa. ¿Tú cómo sabes? ¿Me das de tomar y luego cállate? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de hacer? Vamos a grabar, Alexa. Y el azúcar sí pone, hija. El azúcar pone, ahí tienes. A los niños, cuando les dan azúcar en las casas, no pueden dormir de estar... Como con un show de electro. Como el meme de la niñita, así, que tiene la boca azul. No hubieras caído en un ojo, ¿no? Si estuviera yo al tiro. Fíjate qué bonito. ¿Para qué tienes hijos? Qué bonito tema. ¿Para qué tienes hijos? Y el día de hoy es miércoles y hay cocteles. Y tenemos otra invitadasa. Otra. Otra. Mota. 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 Luego, luego. Mónica Escobedo. ¡Bravo! Mota. 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 preparó una olla en dos programas anteriores, vayan a verlo. ¿Cómo se llama tu trago, Mónica Escobedo? Híjole, no tiene nombre, pero ahorita nos pueden ayudar a bautizarlo. Que se lo ponga el público. ¿Cómo se prepara tu trago? Ahorita vemos el nombre. Mira, primero acabate este porque le serví. Ah, le serviste un... Le serví, pues, para en lo que platicábamos, dice tu servidito, ¿no? Ok, mira, Mau, son... Ah, verga, está quemadito, ¿eh? Una y media onza de jugo de toronja. Ok, once y media. Es esta, es la grande, muy bien. Vamos a ponerle primero hielito, ¿te late? Sí. Vamos a ponerle un poco de hieloco. Este te lo voy a dar a ti. ¿Tendrán un trapito? Siempre ten trapito a la mano. Siempre. Yo sí entiendo los albures, hermano. Es que ese no es albure, es algo muy claro. ¿Alguna vez te ha tocado, híjole, le voy a preguntar algo bien feo, ¿alguna vez te ha tocado un caballero que huela a trapo? Sí, y por eso lo corté. Ha sido de los mejores novios que he tenido, un gran novio. Yo creo que el mejor hizo, su suegra era, su suegra, no, más bien, mi suegra. O sea, tu mamá. ¿Eh? No. No, su suegra era atropedo. Su mamá era divina, siempre me mandaba comida, postres. Hace unos dedos de novia, hijo. No, qué barbaridad. Como los de David albiter, también hace unos dedos de novia el albiter. Te lo juro, le quedan bien. Es muy bueno para cocinar el albiter. Entonces lo corté porque olía a humedad, olía a cuando dejas la ropa en la lavadora mucho tiempo, pero así le salía de su cuerpo. O sea, así olía a él. Su humor. Y luego, entonces cuando él estaba arriba de mí, me caían goteras de sudor con olor a... Literalmente como en el bull cuando estaba lleno de gente, que te caía el sudor. O el onza y media de jugo de toronja. Aquí ya le eché un. Aquí está la tuya. Ah, cada quien se va a hacer lo suyo. Esta es trapito. Siempre ten trapito a la mano. Luego, media once de jarabe natural. Híjole. Ya se te pone un poquillo, échame la mitad de acá. Ahí estamos. Un poquito más. Ahí. Ahí está, mira. Ahí está. Media once de jugo de este. Una ramita de romero, pero le tienes que dar unas cachetadas. Primero, para que se active. Para que chille. Exacto, para que chille. Saludos al que chille. Entonces, agárrate. Que venga a hacer un chupe aquí en Ciudad de México. Oye, sí, estaré... Ay, sí, váyanle a decir. Decimos, que chille. No, pero agárrate una grandota, una chingona. Entonces, le das acá, mira. Ándale. Una onza de mezcal, hielos y le shakeas. Ah, qué pendejos. No importa, ahorita yo también me vi pendejo. Es que nunca lo he preparado. Le hablé a mi amiga que tiene un mezcal que se llama Sabroso Veneno. Delicioso, que es como para para mujer. Ah, ya te lo mandó. Para mujer. Y ella me mandó, me dijo, Moni, te conozco, te gusta lo fresco, te gusta lo cítrico. Te gusta no nada más tomarte uno. Te gusta tomarte varios. Es esta. Ahí sí no le voy a agarrar. Espérame. Primero déjame. Armo este para shakearlo bien. Siento que está fresón. O sea, viendo... Está fresón. Es lady. Es un trago de señorita para que te permita seguir viendo quién. Quién. Sí. Y para juzgar. Quién no. Y esto lo recomendamos siempre, todo con medida para que tenga un juicio. Y no se despierte en el día siguiente como, yo te cogí. Oye, pero ¿estás de acuerdo que sí hay una manera de tomar mezcal? Y es primero, antes de que empieces a chupar, fíjate, voltea. Una vez, según yo, me estaba cogiendo al más guapo de UF. Y al otro día, fue el que te digo que lo ve y dije, las caderas no mienten. O sea, no era el de UF. Claro que no. En tu mente... En mi mente era guapísimo como el de UF. Y cuando lo vi bien, hasta estaba visco. Ay, no. Se le iba un ojito. Hijo de la... Hijos de la chinga. Se le iba un ojito. Y esos, pero esos también son los más, este, que le echan ganas. Ah, no sabes. No, no sabes. O sea, era a las 8 de la mañana y yo así. Le puse el romero, ¿verdad? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Pónganme una de UF. Este, ¿cómo se ponen? La de... Nadie se sabe ninguno. La, claro, la famosa esta, la de brujería. Tengo sus ojos mágicos. Wow. Ni los de UF se la sabían, güey. Les ponían, les ponían playback. Mónica Escobedo, ¿en dónde te lo... Mónica Escobedo. Tu boca huele a pedo. Mónica Escobedo, piruja sin remedio. Y ahí sí la... Ahí sí, ahí sí que no mame. Ahí sí que no chingue. Siempre se tiene remedio. Era una mujer casada. Era una mujer casada. Era respetado. Hijo de su madre. ¿Dónde te chingarías este traguito? En la playa, en una terraza, cuando haga un chingo de frío. ¿Un chingo de frío en la playa? O sea, no, bueno, varios escenarios. Ajá, varios lugares. Ponme uno ideal, uno ideal. Donde digas, es más, yo te voy a poner el primero. Idealmente, sin hijos. Sin hijos. Sin hijos. Sin deudas. Sin... Uy. Sin es agosto. Hay que pagar uniformes, reinscripción. No, no, no. Está muy ahumado para tomarlo solo, según yo. Pero con esto está... Uf. Y sabes que el romerito le da buena ondita. Amo el romero. Este fue un miércoles más de Miercocteles. Ella es Mónica Escobedo con su... ¿Cómo se llamaba? Y quedamos que el público le iba a poner. El público, póngale... A ver, vamos a ponerles otra vez en chinga todos los ingredientes y ustedes pónganle un nombre. Claro que sí. Pero con voz de locutora. Claro que sí. Onza y media de jugo de toronja, media once de jarabé natural, una ramita de romero, cacheteada. Una onza de mezcal, hielos y le sheiqueas, sirve sobre hielo y le das un top de agua tónica. Nos faltó el agua tónica. Nos faltó el agua tónica. Yo estoy bien así, la verdad. Mis zapatos. Yo le pondría media onza más de mezcal. Sí, comadre, se la ponemos. O sea, si tuviera que... Este es tu pinche programa. Si tuviera que, como que, ¿sabes? Como hacer la mía, yo le pondría media onza más de mezcal. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Este es tu pinche programa y de aquí todos nos vamos a ir a otro lado. Mira, vine de pie y me voy a regresar a gatas. ¿Cómo de que no? Ay, no, yo no puedo. Yo hace mucho ya eso de las gatas, ya no. Carne buena, bonita. Y gata, solo la carne de gata. Salud. Para todo aquel que tiene un estilo de vida sin hijos, para todo aquel que tiene su dinero para él, para todo aquel que puede crudear hasta la hora que quiera, este trago. A él le gusta el sexonal. Qué rico es el sexonal. Nos vemos el siguiente. Salud. Salud. Está bueno, ¿eh? Salud. 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 Salud.